Si UCED es informático y sumado a ello domina el idioma inglés, esta información le interesa, ya que el próximo viernes 6 de noviembre se estará llevando a cabo una actividad en el campo generaleño de la Universidad Nacional. Edgar Oviedo, presidente del Consejo de Profesionales de Pérez Celedón, dijo que como parte del proyecto Brunca Multilingüe, la empresa Avantika estará en la zona. A las 10 de la mañana se llevará a cabo una charla sobre el desarrollo ágil aplicado a un proyecto, la cual es abierta a todo el público. Hemos logrado que una empresa de software que trabaja prácticamente un 90% de sus servicios son para el mercado de los Estados Unidos, haya vuelto sus ojos a Pérez Celedón y está muy interesada eventualmente en abrir operaciones acá. Eso es una gran noticia porque representa una inmensa oportunidad para los informáticos de Pérez Celedón y de la región Brunca que deseen pues trabajar acá en su tierra. La empresa se llama Avantika Technologies, estamos autorizados por parte de ellos para dar el nombre y ellos estarán llegando el viernes 6 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana estarán dando primero una charla, es abierta al público. Posteriormente, personal de la empresa estará entrevistando a diferentes informáticos bilingües con experiencia de 2 a 3 años o de 100 graduados que estén interesados en trabajar en ella si abre operaciones en el cantón. Los interesados tienen que escribir al correo electrónico consejodeprofesionales.gmail.com adjuntando el currículum, nombre y número de teléfono. La intención es darles una cita previa. Avantika Technologies es una de las compañías más grandes de Costa Rica de software, ellos tienen en total en este momento 400 y resto empleados, estamos hablando de una empresa muy grande, nacieron en Costa Rica, tienen oficinas en San José, tienen en Liberia, tienen en San Carlos, tienen en Perú y su mercado principal es Estados Unidos, así que tienen oficinas en Estados Unidos. Hace unos tres meses conversamos con ellos sobre el tema, don Luis Fallas, el viceministro de Planificación y yo, conversamos con ellos y nos decían que estaban analizando diferentes opciones. La cantidad exactamente, no te puedo decir, pero mi expectativa, hablo de términos personales, yo diría que en el primer año poder cerrar con unos 50 ingenieros. El presidente del Consejo de Profesionales dijo que la intención del proyecto general mide empleos bilingües en la zona sur. El proyecto Brunca Multilingüe se ha ligado mucho con los call centers y no es exactamente eso. Brunca Multilingüe lo que pretende es que Pérez Celedón y la región Brunca en general se conviertan en una zona donde se habiliten mil empleos bilingües. Cuando uno piensa en servicios bilingües, uno piensa en call centers, pero no son solo call centers. En este caso ya estamos viendo que también hay empresas desarrolladoras de software que necesitan informáticos. Dios quiera y estamos seguros que así será, vendrán otras empresas de otro tipo, por ejemplo servicios financieros, servicios médicos, etcétera, que también requieran personal bilingüe. En la agrupación hacen un llamado a la población para que asistan a esta actividad.